un gusto saludarte hoy es 9 de marzo el evangelio que reflexionamos este día está tomado de san mateo capítulo 18 del 21 al 35 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén en aquel tiempo pedro se acercó y le dijo señor cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano hasta siete veces le dice jesús no te digo hasta siete veces sino hasta setenta veces siete por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos al empezar a ajustarlas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos y como no tenía con qué pagar ordenó el señor que fuese vendido él su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía y que se le pagase entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía ten paciencia conmigo que todo te lo pagaré movido a compasión el señor de aquel siervo le dejó en libertad y le perdonó la deuda al salir de allí aquel siervo se encontró con uno de esos compañeros que le debía 100 denarios le agarró y ahogándole le decía paga lo que debes su compañero cayendo a sus pies le suplicaba ten paciencia conmigo que ya te pagaré pero él no quiso sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía al ver sus compañeros lo ocurrido se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido su señor entonces le mandó llamar y le dijo siervo malvado yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste no debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti y encolarizado su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía esto mismo hará con vosotros mi padre celestial si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano palabra del señor gloria a ti señor jesús es muy posible que la convivencia diaria alguien nos ofenda que se porte con nosotros de manera poco noble que nos perjudique y esto quizá de manera habitual hasta siete veces he de perdonar es decir en el perdonar siempre y conocemos la respuesta del señor a pedro ya nosotros no te digo hasta siete veces si no está 70 veces 7 o sea siempre si hay alguna cuenta pendiente por ahí que sé que la verdad pídele al señor una postura de perdón de disculpa el señor siempre nos está exigiendo un corazón grande el señor siempre nos está pidiendo que lo invitemos nuestro perdón ha de ser sincero de corazón como dios nos perdona a nosotros perdónanos nuestras deudas decimos en el padre nuestro así como nosotros perdonamos a nuestros deudores perdón rápido sin dejar que el rencor o la separación corroan el corazón ni por un momento sin humillar a la otra parte sin adoptar gestos teatrales la mayoría de las veces bastará con sonreír devolver la conversación seguir al señor de cerca es encontrar en el perdón esa prontitud ese camino de santidad que maríamos nuestra madre nos ayude porque ella es humilde y sobre todo que para perdonar necesitamos tener humildad maría madre de los humildes ruega por nosotros la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ti y te acompaña siempre un abrazo fuerte feliz día